Hola chicas robas, soy Gemedos Loquillos, traigo la unboxing de un Creative Alienware, no Alienware, que veo que se os va, de color blue, jaja, y bueno vais a decir que para que sirve esto, vale, bueno esto tiene una duración de batería de 12 horas, trae USB, NFC, EPT, bluetooth y micrófono, vale, el NFC ya sabéis que lo que traen los móviles es eso de y te pasan las cosas, no, la tecnología que hay ahora que es la que ha sustituido al bluetooth, bueno vamos a ver lo que hay dentro y os explicaré que es esto, aquí tenemos las instrucciones que os recomiendo que las leáis porque os lo va a explicar todo, y aquí dentro está a lo que os venía a enseñar, vale, bueno, aparte de esto tenemos el USB por supuesto para dar energía al cacharro si queremos, si no queremos usar pinas pues venga vamos a abrirlo bueno como podéis ver, vale, viene con esto con la protección de plástico a los laterales aquí esto sería pues para encenderlo subir, bajar volumen y el micrófono, vale porque también nos va a servir para usarlo de manos libres esto que utilidad tiene, pues bueno, pues gente que salgamos pues a tomar una cerveza a la calle o una fiesta en el jardín porque yo por ejemplo voy con mis amigos a un sitio que es el que es el rancho y bueno, ponemos la música afuera y tal así que bueno, voy a enseñaros como funciona y ahora vengo bueno, ya lo tenemos encendido voy a explicar también las conexiones que tiene que no las he explicado a ver donde están aquí vale, pues tenemos el micro USB y el auxiliar, vale esto va por batería no lleva pilas como podéis ver no hay sitio donde meter las pilas entonces bueno, encenderíamos el el Bluetooth a ver que se enciende la tablet bueno chicos es muy fácil conectarlo, vale le dejaríamos pulsado aquí durante 3 segundos vale esto empezará a parpadear y ya nos iremos al Bluetooth y buscaríamos Airwave que no sé si se va a ver no se va a ver vale entonces ahora ya está conectado ya por ejemplo pues vamos a ir a un vídeo por ahí a ver como suena y bueno chicos ya veis como suena que suena perfectamente es muy 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 simple de conectar vale es muy transportable la batería con 12 horas bueno pues ya os digo que bueno que poco a poco vamos avanzando en la tecnología ¿no? esto es consider esto es tecnología aunque mucha gente a lo mejor no lo considera así pero vamos que no lo considera así bueno que ha apagado el este luego papá pues dejamos apretado así adiós ah no que conecte todo el dispositivo que no que no que hay que apagarlo ahora y me tiene el micro para si nos llaman pum y te puedes hablar ahí que se entere todo Cristo vale la verdad que es muy cómodo es muy transportable suena muy 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 bien bueno lo habéis visto ahora la demostración que he hecho y bueno pues eso está destinado a gente pues que se vaya a hacer fiestas por ahí o cosas así en el jardín o cosas tener por así decirlo un casete transportable ¿no? la verdad que bueno me parece que está genial de precio ha costado 99 euros vale no llega ni a los 100 y lo tenemos en varios colores en color azul 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 que me gusta a mi el azul y bueno pero los tenemos en más no voy a ser tampoco tan cachonderos y bueno chavales espero que os haya gustado ya sabéis dar like favoritos y dejarme que opináis sobre este altavoz transportable para todas las partijas aunque es más yo creo que está más oriental verano eh también lo digo así que dar like favoritos y hasta pronto chao 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 ¡DON! ¡DON! Gracias por ver el video.